¡Ah, ya! ¡Sí! ¡Ya estamos todos! Abnercito, ¿cómo estamos? ¿Listos? ¿Sí? ¡Listo! Abnercito, ¿cómo estás? Nadie lo niega, nadie lo niega, Capita linda, linda soledad Nadie lo niega, nadie lo niega, Capita linda, linda soledad ¡Qué bonito! Ay, ay, ay Y tu árbol lo vas a contar a derecho Y tu árbol lo vas a contar a tu cualidad Uno te quiere, otro te admira, Capita linda, linda soledad Uno te quiere, otro te admira, Capita linda, linda soledad Capita linda, 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 delicada, flor, eres Capita linda, linda, delicada, flor, eres Cuando te miro, cuando te digo, en este canto, mi, eres Cuando te miro, cuando te digo, en este canto, mi, eres Capitalita, soledadita, delicada, flor, eres Capitalita, soledadita, delicada, flor, eres Cuanto quisiera, cuanto pretendo tener tu parazoncito Cuanto quisiera, cuanto pretendo tener tu parazoncito ¡Qué bonito! ¡Sapatea, zapatea! ¡Así baila la mamita Charito! ¡Ay, ay, ay! Capitalina, soledadita, delicada, flor de aire Capitalina, soledadita, delicada, flor de aire Cuanto quisiera, cuanto pretendo tener tu parazoncito Cuanto quisiera, cuanto pretendo tener tu parazoncito ¡Ay, ay, ay! ¡Así bailan las tres Marías, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así, señora María Paula! ¡Ay, ay, ay! El herposo baile del callejón de Guaida Tierra amorosa de los Antallinos, Antallinos Entre las alas de vientos peregrinos te voy cantando Con todo el alma, con todo el alma por tus cordilleras Entre las alas de vientos peregrinos te voy cantando Con todo el alma, con todo el alma por tus cordilleras Al evocarte en mis versos amorosos digo que viva, que viva mi departamento Al evocarte en mis versos amorosos digo que viva, que viva mi departamento Porque a la voz de muchos extranjeros, todos de diamantes A Peruanas, A Peruanas y Segundo Cielo Porque a la voz de muchos extranjeros, todos de diamantes A Peruanas, A Peruanas y Segundo Cielo En vez de líneas de un papel, dejo la nota de esta canción Con letras de oro que dice así, soy un cachino de corazón En vez de líneas de un papel, dejo la nota de esta canción Con letras de oro que dice así, soy un cachino de corazón Y nos vamos a Chokizoquillo A tomar esa rica chichita ¡Ay, ay, ay! ¡Y salud, salud! En vez de líneas de un papel, dejo la nota de esta canción Con letras de oro que dice así, soy un cachino de corazón En vez de líneas de un papel, dejo la nota de esta canción Con letras de oro que dice así, soy un cachino de corazón ¡Ay! ¡Rajaja! ¡Usa la china! Así baila la gente, guamachuchina, jilerito Esto que se pone bueno ¡Ay, ay, ay! ¡Y se armó la carana! ¡Y salud, salud! ¡Oye, mi Lenita! ¡Con brosa, con brosa, chica, con brosa! ¡Se acaba, filero, se acaba! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 qué bonito. A ver, tres zurras por la mamita Charito, nuestra cumpleañera. Jiji, jiji, jiji. Ay, ay, ay. Otra por si acaso. Jiji. Qué bonito. Listo, Gilquerito. Vamos a cantar el temita que dice el mamarracho. Ay, ay, ay. Para todos los cerveceros. Ay, 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 para todos los cerveceros. Sirvo en los tracos contigo de ese disco. Por el más fuerte que me quiere emborrachar. Ay, ay, ay. Sirvo en los tracos contigo de ese disco. Por el más fuerte que me quiere emborrachar. Quiero hablar de mi sentimiento siquiera por un momento quiero perder la razón. Quiero hablar de mi sentimiento siquiera por un momento quiero perder la razón. Un cariño para las marías. Í, ay, ay, ay. Con cariño para las Marías Las Maritas Marías, ¿no? Puesto que ya estoy perdido quiero que te vean todo por mi bien o por mi mal Puesto que ya estoy perdido quiero que te vean todo por mi bien o por mi mal Para que quiera esta vida de lamento miserable que solo me hace inglorar Para que quiera esta vida de lamento miserable que solo me hace inglorar Si es que me borracho, tomo con mi plata Si soy mamarracho, a quien ya lo importa Si es que me borracho, tomo con mi plata Si soy mamarracho, a quien ya lo importa Si es que me borracho, tomo con mi plata Si soy mamarracho, a quien ya lo importa Si es que me borracho, tomo con mi plata Si soy mamarracho, a quien ya lo importa ¡Vamos, mi nenita! ¡Qué bonito! ¡Bailando con la mamita, Charito! 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 Si ya no te importa Este es mi corazón Si ya no te importa Este es mi corazón Dime con franqueza ¿Cuál es la razón? Dime con franqueza ¿Cuál es la razón? De piedra debo nacer Para no saber amar Porque no tienes de amor A ti la muerte de hasta baño De piedra debo nacer Para no saber amar Porque en mis peles de amor A ti la muerte de hasta baño ¡Vamos! De piedra debo nacer Así, 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 así Oye, mirenita Así baila nuestra cumpleañera ¡Vamos, mirenita, chavito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Vamos a complacer Un pedido muy especial Para nuestra mamita María Emilia Con todo cariño, ¿ah? ¡Listo, maestros! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, mirenita! ¡Acompáñala, acompañala! Cantando te conocí Cantando te conocí Lista marucita Como rosa y te botón De la primavera ¡Ay, ay, ay! Cantando te conocí Lista marucita Como rosa y te botón De la primavera Cantando te dije amor Todo mis felicidades Porque no tienes la voz Te cante la señal Cantando a tenis mi amor como mis caricias En la flor te convivaste y me enamoró ¡Oye, linda marujita! ¡Como Rosita Botón Fidelito! 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 Ay, como no más te dejaré Ay, como no más te dejaré Esto que se pone bueno Y se armó la jara Y salud, salud Qué bonito Zapateras, zapateras, zapateras Pañuelos arriba, pañuelos arriba Ay, ay, mi amigo, uy Unica más, mi grito, unica más Qué bonito Cómo recuerda a sus viejos tiempos Otra mamita Emilia Bueno, se viene entonces la paloma sonza, Juancito ¡Gracias! Vuela paloma, vuela mientras quedas A mí es que te abro de tus alas Nunca vuelvas a mi brazo Pañuelos arriba, pañuelos arriba Con la juventud Con la juventud Con la juventud Con la juventud Esas dañas de tus malas manias Cuando aprendas un mundo en el mundo Para rendirme de ese mal escrito Porque por culpa de esto será mi vida Vuela paloma, vuela mientras vengas Antes que ya no te cortes tus alas No carlas nunca vuelvas a mi casa Aunque se te cortes con la mujer Carita de paloma sonza Quisiste gracia para engañarme Y con saborosa tendrás que pagarme No se pagan las ventas de mi cariño Esas dañas de tus malas manias Cuando aprendas un mundo en el mundo Para rendirme de esa mala gente Que por culpa destrozaron mi vida Yo te voy a enseñar la forma de engañar Yo te voy a enseñar la forma de traicionar Yo te voy a enseñar un derecho al revés Tu mundo en el derecho al revés La mujer te de sacar Yo te voy a enseñar la forma de engañar Yo te voy a enseñar la forma de traicionar Yo te voy a enseñar un derecho al revés Tu mundo en el derecho al revés La mujer te de sacar O sea, lo vea ¡Pus, salела chichando! Así, así, Julia Así, Juancito Así, Juancito Así, Juancito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Así, así, mamita Charito A las mujeres celosas se les pone leña verde Si no dan un buen almuerzo se les pone loco verde A las mujeres celosas se les pone leña verde Si no dan un buen almuerzo se les pone loco verde Ay, 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 ay Ay, ay, ay Quien toca la puerta, riendo, gozando, yo soy tu chancarón Ay, negra, ay, sagma, quien toca la puerta, riendo, gozando, yo soy tu chancarón Ay, negra, ay, sagma, quien toca la puerta, riendo, gozando, yo soy tu chancarón Ay, negra, ay, sagma, quien toca la puerta, riendo, gozando, yo soy tu chancarón Ay, 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 oye, milenita Se va mi amor, se va, se va, se va mi amor, se va, se va marchitando junto al delito Se va mi amor, se va, se va mi amor, se va, se va marchitando junto al delito Malaya, suerte, maldito valor, alzame la frente y esconde mi dolor Malaya, suerte, maldito valor, alzame la frente y esconde mi dolor Malaya, suerte, maldito valor, alzame la frente y esconde mi dolor El mundo para mí no tiene claridad, la vida para mí solo es patalidad El mundo para mí no tiene claridad, la vida para mí solo es patalidad Por eso a veces quisieran morir, viento que esta vida tanto me hace sufrir Por eso a veces quisieran morir, viento que esta vida tanto me hace sufrir Por los engaños que me hace sentir, se acaba mi vida desde tanto subir Por eso a veces quisieran morir, viento que esta vida tanto me hace sufrir Por los engaños que me hace sentir, se acaba mi vida desde tanto subir Por eso a veces quisieran morir, viento que esta vida tanto me hace sufrir Así, así mi venita ¡Pasa la linda chica! ¡Pasa la linda chica! Por los engaños que me hace sentir, se acaba mi vida desde tanto subir Por eso a veces quisieran morir, viento que esta vida tanto me hace sufrir Por los engaños que me hace sentir, se acaba mi vida desde tanto subir Porque digo no quiero vivir, porque no quiero sentir, se acaba mi vida desde tanto subir ¡Pasa la linda chica! ¡Pasa la linda chica! ¡Así, así, 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 así! ¡Así a ti, señora María Paula! María Emilia Nuestra cumpleañera María Rosario Con cariño mamá Chadito Unita más, unita más ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, Gilguerito! Así se baila A ver, una cumbita puede ser O seguimos con los guaynitos ¡Ey, ay, ay! El día que tú naciste Nacieron todas las flores El día que tú naciste Nacieron todas las flores En la fila del botíz Cantaron los ruiseñores Y en la fila del botíz Cantaron los ruiseñores De cielo bajo una palma Coronado de matices De cielo bajo una palma Coronado de matices Con el extraño lo que dice Que las cumplan felices Con el extraño lo que dice Que las cumplan felices Que las cumplan felices De cielo bajo una palma De cielo bajo una palma Coronado de matices De cielo bajo una palma Coronado de matices Con el extraño lo que dice Que las cumplan felices Con el extraño lo que dice Que las cumplan felices De escupar a San Luisita 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 Rosas y claveles quisiera yo tener para coronarte este anochecer Rosas y claveles quisiera yo tener para coronarte este anochecer ¡Qué bonito! ¡Muchísimas gracias, estimado público! Muchísimas gracias a la familia Sánchez de la Cruz de Acácer a vernos en otra oportunidad Páselo bien, chau chau, muchas gracias